Bienvenidos al Ray Estudios, vamos a empezar directamente con las últimas noticias. Hablaremos sobre el desempleo, la economía, inmigración, entre otras noticias. Empezaremos con el problema del desempleo que va en aumento, porque muchos estados ahora están mandando cartas diciendo que quieren el dinero de desempleo de vuelta para muchas personas que ahora, ahora, después que le dieron el dinero, ellos dicen que no son elegibles. Entonces, debieron de revisar eso antes de darles el dinero, pero ahora estamos en esta situación. El próximo estado que está haciendo esto agresivamente es Michigan. Ya he mencionado a New York, New Jersey, entre otros estados. Michigan está mandando cartas a personas diciendo, lo siento, no eras elegible para los beneficios y ahora debes 10 mil dólares hasta 30 mil dólares en el peor de los casos. Esto es muy grave porque están haciendo garnishment, embargos de ingresos. Por ejemplo, hay personas que ahora les dicen que deben de desempleo, pero esas personas ahora tienen un part-time, están recibiendo un dinerito y si les hacen un garnishment, les toman parte de ese dinero porque se lo deben a la ciudad. Y en el peor de los casos, como son agencias federales, el desempleo demanda que el IRS entonces les dé el dinero que está a nombre de esas personas. El reembolso. Hay muchas personas esperando su dinero de reembolso y me preguntan cada día, Ray, hice los taxes y no me han dado el dinero. Están esperando, pero entonces el IRS puede mandarles tu dinero al desempleo si ellos dicen que tú debes del desempleo. Esa es la situación que está pasando en estos momentos y yo lo veo muy mal y espero que los políticos actúen, como en Missouri, que está pasando lo mismo. Son muchos estados, pero los legisladores de Missouri hicieron una pausa para que no les cobren este dinero a las personas en lo que se hace una ley para perdonar estas deudas. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues inmediatamente usted recibe una carta o un email de su estado diciendo que usted debe dinero. Usted debe demostrar pruebas. Ellos tienen instrucciones de qué hacer, cómo hacer una apelación de esa decisión o pedir una exoneración. Cuando te mandan la carta están las instrucciones, a no ser que sea New York, que para pedir la exoneración será a partir de este viernes, que podrás hacerlo si ellos no te mandan ningún documento. Y si usted está en esta situación, mande su W-2 o su 1099, su 1099, que dice que usted paga impuestos. Mande esas pruebas. Si usted no la tiene, usted puede ir al IRS, hacer una cuenta y puede descargarlo o puede pedir un transcript, un transcrito con la información del impuesto, de los impuestos que usted pagó. Si usted nunca pagó impuestos y está en desempleo, cuando ellos les pidan pruebas y usted no la tiene por ningún lado, ahí se pone difícil la situación porque será muy difícil para usted probar lo que usted trabajaba antes. Por eso siempre recomiendo y diga, haga sus impuestos y tenga todas sus informaciones al día. Eso es lo que está pasando con el desempleo. Y una aclaración que quiero hacer aquí, he visto algunos comentarios aquí en YouTube con una cuenta con mi nombre, poniendo un número, diciéndole a las personas que escriban a ese número para darles aviso financiero o lo que sea. No mande mensajes a ningún lado. El día que yo vaya a hacer alguna asesoría financiera, algo parecido, yo haré un video explicándolo yo personalmente, no un comentario, no un mensaje. Así que no caiga en eso, que los fraudulentos están haciendo lo que sea por dinero y por robar identidades. Ahora sobre la economía que está pasando, la inflación es algo real que todos podemos ver. Los precios están subiendo. Usted lo puede ver. Yo lo he visto que los precios van en aumento y los federales que tienen que controlar la situación y la inflación y todo lo que pasa, hablan sobre esto y le preguntan. Jerome Powell, el chairman de la Reserva Federal, el principal banco central, dice que espera que la alza de los precios sea algo transitorio. O sea, él no dice que no hay alza, él sabe que hay alza, él lo admite. Es lo que dice que sea transitorio que vaya pasando. Mientras tanto, nosotros los de la NASA, mirando la economía, mirando ese beef, mirando ese steak en el supermercado que va subiendo junto con todos los precios y nos preguntamos qué está pasando. Él dice que espera que sea transitorio, conducido por más gastos a la economía mientras todo va abriendo y haya temor de limitación o escasez. No veo que haya inflación por encima de un 2% por un largo periodo de tiempo. O sea, la inflación está aquí, está ahí. Él dice, no creo que sea por encima de un 2% ni por un largo tiempo. Pero lo que queremos ver aquí es que es cierto, no que es mentira que no hay inflación. Está pasando en estos momentos. Él no puede alarmar a las personas, ni yo tampoco, pero yo puedo hablar más claro. Yo no soy el chairman de los federales. Él no puede decir cualquier cosa y desestabilizar los mercados y el stock market que baje todo, como en algunos días que ha estado todo rojo. Personas perdiendo dinero, otras personas inteligentes haciendo dinero en el stock market, yéndose a la baja, yéndose a la alta, todo lo demás. Pero eso es lo que está pasando y expertos económicos están diciendo lo siguiente, que calculan que para el año próximo, el verano del 2022, puede haber una inflación de un 3% o un 4% o hasta más de un 4%. Mi gente del Radio Estudios, esta información es para que usted sea vigilante y sepa lo que está pasando con la economía. Pero una inflación en el 2022 de un 4% es algo grave. ¿Qué significa la inflación? Los precios súper caros, para explicar lo normal, sin tener que decir algo científico, los precios súper caros, y la devaluación del dinero, el dólar perdiendo el valor. Y la inflación es algo que se debe de controlar cuando no se sale de control, porque después que se sale de control es muy difícil. Mientras tanto, no hay que alarmarse, pero sí revisar y ver bien la economía, lo que está pasando, y ser muy responsable con su dinero. Quiero que todos los suscriptores de este canal sean bien responsables con su dinero. No malgastar inteligentemente como son ustedes con esto. Puede ser que suba el Bitcoin, puede ser que suba el oro, entre otras criptomonedas, así que pendientes y vigilantes para quien les gusta invertir. En otras noticias, mi gente del Radio Estudios, y antes de otras noticias, ¿qué opinas sobre la inflación? ¿Lo puedes ver? ¿Lo estás viendo? ¿Los precios del día a día? ¿O no? Es un mito. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Ahora sí, sobre otras noticias de inmigración, está la inmigración y están los refugiados. Sobre los refugiados, en la administración de Obama se terminó que los Estados Unidos aceptaban 110 mil refugiados. Cuando entró Donald Trump, él lo bajó poco a poco. Fue bajándolo a 45 mil, después a 35 mil, después a 15 mil refugiados para el año fiscal, y el año fiscal es desde octubre hasta septiembre del próximo año. Así es que son los años fiscales. Entonces Joe Biden ahora lo iba a dejar en 15 mil por la situación que está pasando en la frontera. Y después de ver la presión que hicieron los demócratas progresistas, Joe Biden se retracta, se devuelve y dice que lo va a subir para octubre a 62 mil refugiados que entren a los Estados Unidos. Eso es lo que está pasando. Pregunté que si muchas personas calculan o opinan que es una cantidad apropiada, que debe de ser menos, o está bien así. Déjame saber en los comentarios. En estas noticias de inmigración, ¿qué ha pasado con las niñas? ¿Recuerdan las niñas que tiraron del muro? Y recuerden, son 14 pies que las tiraron. Pues fueron reunidas con sus familiares, los que están aquí en los Estados Unidos, que son de Ecuador, y sus padres están en New York. Cuando las tiraron, también tiraron una bolsa, las dos niñas y una bolsa. La bolsa tenía los pasaportes de las niñas de Ecuador de tres y de cinco años, y también tenía un celular para llamar a la madre, la cual está en New York, junto con el padre. Se reunieron las familias y hay una pregunta que las personas tienen. ¿Está bien que manden las niñas pequeñas desde Ecuador y los coyotes o traficantes las tiren por el muro? ¿Quién pagó eso? ¿Quién pagó eso? Pues los familiares pagaron. ¿Deben de hacer algo con los padres por poner los niños en peligro o deben de celebrárselos? ¿Qué opinas tú? El periódico New York Post dice que los padres se llaman Yolanda Macas Tene y Diego Bacacelas Aguilar. Y el New York Post dice también que Lauro Bacacela, el abuelo, dijo que el papá de las niñas pagó a traficantes para cruzar las niñas por la frontera. Hay reportes que dicen no, no se sabe quién pagó, pagó a alguien, pagó por allá. Yo no fui que pagué por esas niñas, ni tú tampoco. Alguien pagó, los padres pagaron y los reunieron. Bien que reúnan familias. La pregunta es ¿qué van a hacer las autoridades con esto? ¿Qué deben hacer? ¿Dejarlo todo así o hacer una investigación más a fondo sobre esta situación? En Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que las menores ecuatorianas de 3 y 5 años que fueron abandonadas por traficantes fueron reunidas con sus familiares el pasado 17 de abril. La Cancillería tiene un compromiso de continuar trabajando con las instituciones competentes para la prevención de la migración riesgosa de ciudadanos ecuatorianos, especialmente niños. Eso está pasando con inmigración y ustedes saben todo lo demás, lo que pasa en la frontera, los niños tratando de entrar. Eso sigue vigente en estos momentos. En otras noticias, la marihuana en Estados Unidos ¿qué está pasando? El último estado en legalizar la marihuana es Virginia y la ley es sobre legalizar la posesión de marihuana simple, un poco. Los adultos mayores de 21 años pueden tener una onza de marihuana en Virginia y también los adultos pueden crecer cuatro plantas de cannabis en su casa. Las plantas no se pueden dejar ver del público, deben de tener etiqueta con el nombre y el número de licencia del dueño, licencia de portador de marihuana, un permiso para crecer cannabis dentro de tu casa. Esto se puede hacer en Virginia. Y Chuck Schumer, líder del Senado, senador de New York, dice que espera y quiere que la marihuana se legalice a nivel federal, o sea, en todo el país, que en todo el territorio de Estados Unidos sea legal la marihuana, dice Chuck Schumer. Y ayer fue 420, el 20 de abril, día no oficial de la marihuana. Chuck Schumer dice que para el 20 de abril del 2022, el próximo año, él quiere que la marihuana ya sea legal en todo el país, que estará trabajando con esto. Obviamente no cuenta con el apoyo de todos los políticos, especialmente los republicanos, y no cuenta con el apoyo de todos los demócratas, aunque sí hay muchos demócratas que apoyan esta iniciativa. Por ejemplo, la senadora de New Hampshire que se llama James Hachín dijo, no apoyo legalizar la marihuana, estamos en una epidemia de opio, opio epidemic, y las investigaciones sugieren que la marihuana es la forma de conseguir más drogas. Y otros senadores, como el de Montana, dijo, legalizar la marihuana hace más problemas que lo que resuelve. Gente manejando bajo influencias, sobredosis de otras drogas y más problemas de sobredosis. ¿Qué opinas tú sobre la legalización de marihuana? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Les diré mi opinión sobre el tema. Número uno, no tengo nada en contra de la marihuana ni de las personas que la consumen. Normal en New York y en California y en otros estados, la mayoría de personas consumen marihuana sin ningún problema. Lo hacen recreacionalmente. Ahora, yo creo que esto va en la dirección de que algún día se va a legalizar en todo el país. Pero yo también creo que no debe de hacerse tan rápido. ¿Cuál es la prisa? Que dejan a los estados legalizar la normal poco a poco y que se vaya estudiando y viendo el resultado que tienen los estados mientras lo van haciendo. Van a conseguir dinero de impuestos de marihuana y vamos a ver los efectos secundarios, lo bueno y lo malo. No hay que mandarse corriendo y legalizarlo en todo el país tan rápido. Yo creo que se hará, pero debe de hacerse tan rápido. ¿Por qué lo digo? Yo estaba en Los Ángeles, en California es legal, pero en la zona donde yo estaba, en Los Ángeles, Skid Row, lo malo, esas personas tienen un problema de drogadicción increíble. Son homeless, no tienen casas, tienen problemas ya de drogadicción a otro nivel. Es peligroso, asusta verlo y yo les hice entrevistas, ustedes no lo han visto aún, pero esas personas fuman de todo, hacen meth, hacen cocaína, hacen de todo y yo les preguntaba ¿cómo empezaste? Oh, empecé con marihuana. Entonces, lo que digo es, ok, que se va a legalizar, pero vamos a estudiar primero cómo esto va pasando en los estados que ya lo legalizaron por si acaso hay que ponerle un freno para que la situación no se salga de control. Con esto digo, no tengo nada en contra de la marihuana ni de las personas que lo hacen, pero hey, slow down, slow down con eso, es lo que digo. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Obviamente sé que las personas que fuman todos los días, los cuales no tengo nada en contra, van a decir, no, tú no sabes, hay que legalizarla por esto o por lo otro. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. En otras noticias, la familia de George Floyd va a recibir 27 millones de dólares en una demanda civil a la ciudad por la muerte de George Floyd en custodia de la policía. Y sobre Nancy Pelosi que ayer yo hablé y dije que ella le dio las gracias a George Floyd por morir y sacrificarse por la justicia, pues están molestos los demócratas y los republicanos, todos con Nancy Pelosi por ese comentario que fue un poco fuera de lugar, sin sentido y parece que Nancy Pelosi no tenía como nada que decir en el momento. Ella trató de disimular y seguir hablando, pero tiene un poco de backlash por eso. Así que mi gente del Ray Studios, déjame saber tus pensamientos sobre todos estos temas en los comentarios. ¿Qué opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.